Un millón de veces más fino que una hoja de papel, un excelente conductor de energía y a igualdad de volumen 200 veces más resistente que el acero. Así es el grafeno, cuyo descubrimiento en 2004 ha impulsado las investigaciones de empresas y universidades de todo el planeta. Al principio, sobre todo, se pensó en aplicaciones de electrónica digital y de almacenamiento de energía, por ahí surgió el interés y también el origen de grafenea, pero actualmente lo que más se está trabajando es en aplicaciones de electrónica de alta frecuencia, como puede ser la electrónica que se utiliza para escáneres médicos o para radares o para telecomunicaciones, etc. Y también se está trabajando mucho en composites avanzados, para la industria aeronáutica, fibras de carbono, fibras de vidrio, reforzadas o mejoradas con grafeno. La empresa vasca Grafenea es una de las escasas firmas a nivel mundial capaces de producir este material. Su origen hay que buscarlo en la iniciativa personal de Jesús de la Fuente, fundador de la empresa. Siempre había tenido vocación emprendedora empresarial y me había gustado mucho el mundo de los materiales. Yo trabajaba en consultoría y trabajaba bastante para empresas del sector de la energía y estaba bastante en relación o conocía bastante los mercados de fabricación de materiales que se utilizaban, por ejemplo, en células solares, baterías y otras aplicaciones. Entonces, de ahí estaba un poco al día de las novedades técnicas de los materiales y de ahí surgió un poco mi interés por el grafeno. Gracias al Departamento de Industria del Gobierno Vasco, me pusieron en contacto con el Centro de Nanotecnología CIC Nanogune, donde estamos ahora, que también les encantó la idea y también participaron y fueron cofundadores con nosotros del proyecto. El proyecto de inversión inicial era una inversión de 3 millones de euros y de esos 3 millones de euros, la mitad ha sido capital social que hemos puesto los accionistas y el resto son diversas líneas de financiación que existen para inversión en I más D o adquisición de equipamientos, etc. Hemos tenido también la suerte de que contamos en nuestro accionariado, además de con el Centro de Nanotecnología, contamos con un fondo de capital riesgo que es Sid Guipúzcoa y recientemente también la compañía Repsol ha entrado en nuestro accionariado. Todo eso nos ha ayudado a reforzar nuestros fondos propios y también a reforzar nuestra capacidad de inversión y de desarrollo y sobre todo acelerar el crecimiento. Tras varios meses convenciendo a sus inversores y reclutando al equipo científico, Grafenea inicia su actividad en 2011. Desde entonces ha crecido en torno al 50% anualmente. Entre sus clientes actuales se encuentran los departamentos de investigación de grandes empresas multinacionales como Philips o Nokia. Algunas de estas firmas intentaban desarrollar grafeno por su cuenta. Grafenea les ahorra este proceso. El valor que nosotros les aportamos es un material mejor que el que se autofabricaban, más rápidamente, más competitivo y más reproducible. Más tener siempre, entre una fabricación y otra, tener la misma nivel de calidad. Por ejemplo, Nokia ha desarrollado unas baterías flexibles, ultra finas, que son como papeles, como hojas de papel, utilizando nuestros materiales de grafeno, pensando en dispositivos, los wearable devices, este tipo de pulseras, gafas y todo este tipo de cosas que se supone que en el futuro llevaremos todos encima. Y entonces hace falta un nuevo tipo de baterías diferente al que actualmente utilizamos en los teléfonos móviles o en los ordenadores. Se estima que el mercado mundial del grafeno apenas alcanza los 9 millones de euros. Siendo un nicho de mercado tan específico y tan internacionalizado, el potencial de crecimiento es amplio. Se espera que en 2018 el mercado se haya multiplicado por 10. La clave para aprovecharlo es adaptarse a las necesidades del cliente. La verdad es que el potencial de mercado es importante, porque aunque tenga éxito en alguna de estas aplicaciones, pues probablemente el potencial de mercado sea grande. Aunque sí que es verdad que a los materiales normalmente son ciclos de adopción de tecnología un poco más largos que otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, el silicio le costó 20 años pasar del laboratorio a fase de explotación comercial. A la fibra de carbono le costó casi 40 años tener éxito en la industria aeronáutica. El grafeno no es un único material, sí en su definición teórica, pero luego en su fabricación práctica hay miles de tipos de variantes o miles de mejoras de grafeno dependiendo para qué aplicación concreta. Entonces nosotros trabajamos de la mano de los clientes para desarrollar un material específico para su aplicación. La satisfacción del cliente en este mercado viene dada en primer lugar por la calidad del producto. Este es un producto muy novedoso en el cual todavía se está investigando y desarrollando para hacer una producción de la calidad adecuada. La disponibilidad geográfica, como decíamos hoy en día, no tenemos problema porque por los pequeños volúmenes somos capaces de llegar a cualquier lugar del planeta de una forma rápida. Y la tercera y muy importante también son los plazos de envío, ya que es un material que se utiliza para investigación, el investigador necesita tenerlos en plazos no superiores a las dos semanas. Al tratarse de un material que aún se encuentra en fase de investigación, las vías para conocer clientes difieren sensiblemente de las de un material con aplicaciones industriales. La manera de llegar en esta fase a nuestro cliente es a través, primero está la vía directa, que fundamentalmente utilizamos Internet, y la segunda parte es a través de distribuidores. En Grafenea contamos con una red de distribución en seis países y la tercera vía de distribución de nuestros productos, de cómo llegamos a nuestro cliente, es a través de proyectos europeos. A día de hoy Grafenea participa en cinco proyectos europeos, en los cuales forma parte de consorcios en los que se investigan ciertas materias y ahí somos suministradores de Grafenea. Especial importancia cobra la presencia en congresos y seminarios internacionales, así como en revistas especializadas. En julio de 2012, Nature publicó un artículo desarrollado por algunos de los científicos que colaboran con Grafenea. Obtener reputación es fundamental para consolidarse en este sector emergente y afrontar los retos del futuro. Nuestros planes están abrir una oficina técnico comercial en Estados Unidos, que es el principal mercado de Grafeno, para estar más cerca de nuestros clientes y tener, aún si cabe, una interacción o una relación mayor. A medida que se vaya desarrollando el sector, tenemos vocación de, teniendo la sede, la capacidad de decisión, y el I más D principal aquí, pero ser capaces de ir acompañando el desarrollo global de la industria. Y estaremos allí donde haya que estar para ser líder y competitivo en este sector.